Bueno, veranito en la olla, vamos abriendo caminos ahora, porque acumulamos mucha nieve, así que tengo que subir a la montaña, a la cumbre, a los trabajos para despejar los caminos de verano, así que estamos ahora con un grado negativo, bajo cero, y mucho viento, y hay acumulado en partes 15 a 20 centímetros, y donde hay mucho viento que junta, hay bardones hasta de más de medio metro. Así que bueno, enero, en la Patagonia, en la Goya, Esquena.